fue ganado por nuestro compatriota la Pantera Moray. Todas las cámaras de televisión de canales nacionales y extranjeros estaban posadas sobre un interno que forma parte del sistema penitenciario nacional y no era para menos, es un atleta privado de libertad desde hace seis años que tenía la magnífica oportunidad de sobresalir en la vida en el deporte que practica, un boxeador profesional que tuvo un desliz, pero que buscaba su reivindicación. Richard la Pantera Moray, retador mejor ranqueado en su categoría, tenía una sola oportunidad. El campeón brasileño Carlos Caolo de Jesús, de 37 años, aceptó el reto y vino a exponer su coro en la sudamericana, peso welter en una penitenciaría y de visitante. Este lugar no es para cualquiera, este lugar no es deseable para nadie. Mucha licencia, guardi, ritea, jata, pepe, seo, pepe, guarebo y no. De este lugar no sale uno el mismo, sale o mejor o peor. Familiares del campeón nacional acompañaron al pupilo paraguayo. La parte física siempre estuve con ellos. Y bueno, a él le gustó el boxeo y bueno, pues pienso que por recomendación le gustó. Y justamente fue por recomendación de este señor, que es su tío, que era un morochito, chiquitito, que cualquiera que venía le daba una cachepeteta. Entonces un día él me dice, che, enseñale a tu hijo boxeo para que sepa defenderse. Porque éramos muchos en un barrio, entonces le enseñé boxeo y después con el tiempo le fue gustando. Y bueno, lastimosamente cayó en algunas que otras cosas. Entonces de eso está saliendo, por lo que yo admiro en él esa voluntad que tiene y esa dedicación por este deporte. La pelea fue supervisada en todo momento por profesionales internacionales que se llegaron hasta la penitenciaría industrial La Esperanza. Todos se encuentran realmente en buenas condiciones. Las inspecciones médicas dieron completamente bien, signos vitales, perfectos. Hubo un compañero que llegamos a un consenso de que no podía participar porque su frecuencia cardíaca estaba alta, estaba en 18.10, ¿me confirma? Sí. 18.10, entonces con esa frecuencia cardíaca no puede participar. Los demás en realidad están en buenas condiciones. El campeón brasileño también llegó en buenas condiciones para la pelea. Estamos aquí para representar al Brasil y sustentar el título para nuestro país, que es muy importante, por ser un título inédito en el mundo, que nunca sucedió en la historia del boxeo, tener un título tan importante en la penitenciaria. Eso va a engrandecer. ¿Caolo es un pugilista ranqueado? ¿En qué puesto? Caolo es campeón brasileño, varias lutas, ya he trabajado con él hace un poco más de un año, y mucha experiencia, he estado viajando, lutó en Italia. Internos privados de libertad tuvieron un momento de distracción y presenciaron la pelea desde el Rinzai, teniendo en cuenta que se desarrolló en el patio de la penitenciaría.